Cada vez que yo pienso, va a mi mente en ti, va a mi mente en ti Yo camino por la calle, va a mi mente en ti, va a mi mente en ti Cada día y cada noche, yo solo pienso en ti Yo trabajo muy fuerte, va a mi mente en ti, va a mi mente en ti Cada día y cada noche, yo solo pienso en ti Cada día y cada noche, yo solo pienso en ti Yo trabajo muy fuerte, va a mi mente en ti Yo trabajo muy fuerte, va a mi mente en ti Cada día y cada noche, yo solo pienso en ti Cada día y cada noche, yo solo pienso en ti Yo camino por la calle, va a mi mente en ti, va a mi mente en ti ¡Solvente!